¿Y entonces por qué este adiós al cine? Pues... Pues porque estoy cansada de que me llamen siempre para lo mismo de que me ofrezcan guiones donde me tengo que desnudar quiero poder convertirme en una gran actriz y no no ser un objeto No tienes que dar esa entrevista si no quieres Es que lleva mucho tiempo detrás pero va a ser la última Es usted, ¿verdad? La actriz ¿Es Ana Mozarowski? Sí Estás preciosa Bien Bien, bien Estudiarte de que me ofrezcan siempre lo mismo Ya, es que no se puede ser tan buena Yo, efectivamente Ese amante que la ha dejado embarazada y que supone como una sombra durante toda la película y con el que habla al final Se puede entender que es el rey Juan Carlos el rey emérito Y es la especulación que hay y si lo buscas si tú pones el nombre Sandra Mozarowski en Google te va salir inmediatamente esta anécdota Es verdad que yo no conozco exactamente lo que pasó y puedo tener mi teoría sobre lo que pasó pero no conozco exactamente lo que pasó esa noche Y por eso mismo mi película no apunta o sea puedes entender quién es pero no dice directamente quién es es algo deliberado no tanto por miedo a decir el nombre o a una represalia sino porque creo que para decir el nombre y decirlo con todo el peso que eso tiene yo debería tener una certeza absoluta de lo que pasó cosa que no tengo Más allá de eso cuando yo escribí el guión el guión fue revisado por abogados para ver si esa historia la podía contar como yo la quería contar y para mi sorpresa la respuesta fue que sí fundamentalmente por dos motivos porque las cosas que yo cuento aquí son muchas de ellas de dominio público es decir están publicadas y contrastadas y porque yo dejo claro que no que esto no es un biopic con la verdad de lo que pasó sino un ejercicio de imaginación sobre lo que pudo pasar entonces desde ahí hay una libertad de créación basada en hechos reales pero hay una libertad de reclusión y la libertad de reclusión pero sí si lo chequeé antes claro tampoco me apeteciaba que me tirara por un balcón sandra mozaroski es suyendo la thésa oficial tomber du balcón de son appartement a madrid après 22 jours dans le coma cette dernière est décédé a l'âge de 18 ans l'actrice a fait plus d'une vingtaine de films et sa popularité s'est construite autour d'un cinéma libéré avec des scènes parfois osées mais qui restent sensuels pour l'époque suicide ou complot d'assassinat sandra mozaroski aurait entretenu une relation secrète avec le roi Juan Carlos le mystère reste entier et 47 ans après c'est l'admirable interprétation par Claudia Tressac qui redort la mémoire de l'actrice tragiquement disparue